Todos en algún momento de la vida, sin duda alguna, nos hemos preguntado cuál es el camino para acercarnos y hablar con Dios. Pues muchas veces surge esta pregunta porque estamos pasando por momentos de dificultad y tristeza que invaden nuestro corazón. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos buscamos a Dios, cuando necesitamos un apoyo espiritual que nos ilumine y sostenga en medio de los problemas. Y cuando todo cambia y volvemos a encontrar el rumbo correcto por el cual seguir adelante. Nuevamente hacemos a un lado a Dios y soltamos su mano amiga y seguimos nuestro camino sin su compañía. Hoy te quiero invitar a que busques a Dios por medio de Jesús. Jesús, pues Él envió a Su Hijo amado a la tierra para guiarnos y mostrarnos cuál es el camino correcto para llegar a la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, nada de bien al Padre, sino por Él. Te invito a caminar con Dios a través de Su Palabra, a tener fe en medio de la oscuridad, a poner toda tu esperanza en sus manos y establecer un lazo de amor único a través de la oración. Que Él te cubrirá con su manto apartando todo peligro de tu camino y llenará tu corazón de amor y felicidad. Ten fe, Dios está contigo.